Nos encontramos en la localidad de Loboyaco, hemos llegado a este lugar para visitar a nuestro amigo Eduardo Solorzano Vamos a ingresar a su vivienda para visitar a nuestro amigo después de tiempos Después de dos años aproximadamente, vamos a visitar a mi amigo Eduardo Toda esta zona de acá me acuerdo que era libre Ahora vemos bastante plantación de flores, que se ve muy bonito el ingreso de su vivienda Vamos a ver, ojalá que esté aquí Hola, hola, hola Amigo, precisamente ¿Qué tal amigo? ¿Me permites un ratito? Sí, 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 no hay problema, claro, estamos todavía en pandemia y así que es bueno protegerse del COVID Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo de tiempos? Amigo, ¿qué ha sido de tu vida después que hemos publicado un video del papá creativo con el cochecito, el carrito que llevabas a tus hijitos, te acuerdas? Ahora he venido a visitarte amigo después de dos años aproximadamente ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Sigues con el tema del trabajo de la carpintería? Así es mi amigo y mucho gusto, a mí me da mucha alegría que nos visitas de vuelta Y aquí, bueno, hay gracias a Dios trabajando ahí, haciendo los modos posibles, tratando de querer aprender más cada día en las máquinas No somos perfectos, pero ahí estamos cada día aprendiendo más Qué bueno, para que tengan una idea la población o nuestros seguidores, en todo caso, nuestro amigo Eduardo Él incluso salió en un medio nacional con su creatividad, el carrito Amigos, ¿qué tenemos para sorprendernos? ¿Sigues con el tema de los carritos o hay algo más que realizas tú en esta carpintería? Por el momento estamos ahí, no quizás en el mismo tema del carrito Estoy en, como te digo, es un trabajo y el único que tengo ahorita es una pequeña sorpresa Me he creado una ventiladora de madera Y justamente está aquí a mi costado A ver, a ver, a ver Ah, mírame, bien, bien He llegado, ni siquiera me ha dado Una ventiladora de madera Bacán, todo preparado, está, mírame, bien Preparado para el verano ya Sorpréndeme, ¿qué novedades tenemos aquí? Porque vemos que en su mayoría es de madera Como sabemos, Eduardo es carpintero Pero, ¿qué arreglos, qué modificaciones es dado? ¿Qué creatividad tenemos aquí? Bueno, primero el motorcito es un motor, me conseguí un motor de lavadora ¿Motor de lavadora? De una lavadora Ah, mírame, yo pensé que era de un ventilador reciclado No, no, es una lavadora De un lavador Sino que me llaman un amigo por ahí que tienen este Se dirigen a robar este lavadoras Y ese contacto les dijo, ya consiguen un motorcito Y me trajeron Ah, mira, te lo regalaron, te lo vendieron Me vendieron Ah, mira, mira Me vendieron un motorcito Qué bueno, este, ahora Esta hélice es también de madera Sí, de maderita De maderita, se nota que está pintado Y me gusta el color, ¿ah? Sí, de pintado Madre in Perú Bien ahí Como somos peruanos para que le dé a este más, este, para que se identifique mejor Claro, y los parantes también, mira Todos los parantes están hechos de madera De madera Solamente el cierro de un medio, esto de tubo Este es de un tubo de una máquina de chalear, chaleadora ¿Motoguadaña? De motoguadaña Este es su, de la lavaría ¿También te lo vendieron? No, ese me conseguí para ahí Ya Y vi que me va a servir en algo Así que lo traje, listo y funcional Ah, chévere Acá hay un tubo, este es de, de escoba También, eh, se puede regular también, si quieres más alto, más bajo Sí, solo que me faltan, todavía unos pequeños arreglos Ya Por lo menos trabaja ahí Perfecto Ah, mira, qué bacán, ah, este Todo de, de madera Un ventilador Qué chévere ¿Cómo funciona? A ver, vamos Sigue trabajando a energía A ver, a ver, a ver Vamos a, vamos a probarlo acá El hombre va a demostrar su creatividad Ahí está El motocito me vino con todo esto A ver, a ver De su, no sé qué ¿Ese funciona en la lavadora prácticamente? Sí, este el motocito me vino con todo eso Ya Solo hice unos arreglos ahí Perfecto Tú también dominas un poco de electricidad, me imagino De todo un poco Qué bueno Qué bueno Acá Eduardo se las ingenia Tenemos, este es de prender de foco, ya como se le vende Aquí le hice un trabajito que la ventiladora, para asegurarme lo va a sacar Ya, por favor ¿Puese que me asegura? Sí, sí, está bien, está bien Esta ventiladora, o sea, el motor gira, echa aire a los dos lados ¿A ambos lados? Echa aire para acá y echa para acá ¿Y eso cómo funciona para ambos lados? Lo he hecho así porque en largo tiempo que trabaja el motor se calienta, así es que lo hice que el viento bote atrás para que se mantenga frío, obviamente se fría Simplemente está aquí, a ver, a ver, a ver, a ver Este me saqué de un artefacto y este cablecito lo pongo aquí Como lo ven, ¿no? Ahí va a funcionar para adelante o para atrás, vamos a ver, vamos a ver Vamos a conectar la corriente A ver, vamos a acercar la mano De verdad, no llega nada de aire, está para atrás Ahora, para que cambie al otro lado, ¿qué haces? Simplemente lo saco de aquí ¿Eso cómo se llama? No sé qué se llama, pero me saqué de un artefacto Ya, porque el motor, este aparatito es lo que le da vida a dos lados, trabaja al inverso Ah, mira Lo puse aquí, a este canto Como lo hace la lavadora para lavar la ropa al inverso Claro, los motores por naturaleza giran al inverso, a los dos lados, ¿no? Ah, chévere Solo se lo trabaja aquí nomás Perfecto, ahora vamos a ver cómo funciona Ahora, el viento es para allá Para, hacia acá Ah, ahora sí, vamos a ver las hojas Ahí está Oye, qué loco, ¿eh? Que tiene bastante aire, ¿eh? Bastante aire Sí Muy bien Vamos a enfocar por acá Ahí está, mira Bastante aire Creatividad de nuestro amigo Eduardo Solor Usano Apámosle un ratito para poder conversar ¿Cuánto tiempo te tomó? Crear o hacer este ventilador Bueno, esto no me llevó tiempo Esto lo hice lo más rápido posible porque simplemente corté un... ¿Cuánto es lo más rápido? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Medio día? ¿Una semana? Digamos un día ¿Un día? Sí, pero con todo Lo que me demora es en esto porque no sabía cómo soportar esto Ah, el parante Intenté y empecé con esto ¿Ya? Y no soportaba A mi fuerza del motor lo botaba para atrás Entonces, caía con todo Entonces, iba aumentando Lo puse aquí Más altito Aún seguía volteándose Tiene que levantar más arriba Ahí sí Aunque es un poco incómodo para andarle Pero una esquina ya funciona Sí, ahí es estabilizada en un solo lugar Claro, por el mucho calor también Se necesita un ventilador aquí en la zona de la selva Más que todo me estoy preparando ya por el verano bien fuerte Ya para tener un poco de aire siquiera Qué bueno, qué bueno Amigo, este... ¿Has vuelto a hacer nuevamente carritos aquí en tu carpintería o dejaste? No, por ejemplo, este... Aquí al costadito hay uno ahorita como lo puede ver Si, puede ver, está recién se está empezando a construir Y quiero hacer algo más grande Porque la otra era más pequeña Entonces, mira, ya tiene dos metros de largo Dos metros Sí Ahí caben un promedio de seis niños, ¿no? Sí, mi mayor anhelo es algún día terminarle No así nomás, sino que quiero acoplar algún motor de algo Ya Pues de moto, algún motorcito Para que ya... Para poder manejar ya, pero yo mismo con mi propio carro ya Ya no para andar empujándose Claro Lo que me das a entender es que no se termina el trabajo por falta de dinero Por la misma situación también que vives Más la pandemia Se hace un poco complicado lograr terminar tu trabajo Es lo que me das a entender Sí, por eso le estoy dejando tu trabajo Mientras, a pocas me voy avanzando Como digo, estoy trabajando, tengo que sustentar mi familia Y las debo por ahí que solucionar Y entonces, de manera que mi trabajo se dedico ahí Y cada que me tengo tiempito voy avanzando la poca A poca, a poca, a poca estoy avanzando Pero tengo la certeza que un día sí o sí Este carro va a tener que estar circulando por la pista Qué bueno Uy, y es grande, ¿verdad? Grande Tiene dos metros Dos metros Ahí está con su puerta El avance que está allá Falta poco, falta poco Pero casi todo está hecho Falta nomás ya las llantas y funciona, creo Llantas, su acabado Y el trabajo sería acoplar un motor Eso nomás sería el trabajo De repente un motor como lo que has traído para el ventilador No, no Quiero un motor, por ejemplo Mis sueños es conseguir un motorcito Por ahí tengo amigos, son mecánicos Del frente me consigo un motor segundita Y ver la manera, cómo acoplármelo Para que pueda el carro solito correr Ah, mira Eso está en mis sueños, realizar eso Y si algún día yo mediante lo voy a Amigos, déjame felicitarte por el trabajo, el talento La creatividad que tienes Me sorprendiste hace dos años atrás Con el carrito que te vi paseando a tus niños Este, por la pista Y ahora con el ventilador Que me ha sorprendido De verdad, muchas felicitaciones Por el trabajo que haces Y ojalá que la gente también valore Este, tu chamba Y de repente de una u otra manera Te contrate para que hagas este carritos O cualquier tipo de trabajo de carpintería Creo que a eso te dedicas Sí, sí Mayormente me dedica a lo que es En lo que es taller de carpintería Como es mueble, mueblerías Todo tipo de muebles Lo que es de mesas, sillas, camas Ni eso estoy ahorita por el momento Y espero algún día cumplir mis sueños Mayormente quiero dedicarme solo a esto Ya mediante Pero con lo que venga Estoy trabajando ahí por el momento Que bueno Amigo, aprovecha las redes sociales Aprovecha la página de Michael TV Menciona tu número Alguien de repente quiere contratarte Con un trabajo de carpintería Como ya lo mencionaste Una cama, una mesa, una silla O cualquier otro trabajo de carpintería ¿Qué número llamarte? A ver, el número Mi número es el 979-555-696 Movistar Muy bien Algo más de repente para agregar Solamente de mi parte Dar ánimos a muchas personas Que también hay ingeniosos Tal vez como yo Aún mejor quizás Que se esfuercen más Y que sí pueden Mayormente con la ayuda de Dios Todo es posible No hay nada imposible Cualquier cosa podemos realizar Solamente ingeniarnos y decidirnos Mayormente decisión Bien amigo Muy amable Muchas gracias Suerte Suerte, suerte Gracias 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 Gracias